Alerta, prepárate para entrar al mundo de... De vos. Disculpen la interrupción. Prueba general. Escucha cómo castigan los agudos en tus oídos. Ahora que suenen los medios. Probando la frecuencia de los bajos. Dale caña a los bajos. ¡Ya estamos listos! ¡Aprieta las nalgas, mamá! ¡Aprieta las nalgas, mamá! ¡Aprieta las nalgas! ¡Aprieta las nalgas, mamá! ¡Aprieta las nalgas, mamá! Gracias.